aquí ya está listo para comerse vamos bueno aquí tenemos esta calabaza la vamos a hacer en la cole de calabaza vamos a partir por la mitad esta calabaza es la que se ocupa aquí en Estados Unidos para decoración y todo eso eso no es la otra calabaza la que le llamamos de castilla la que tiene así como gajos como costillas voy a ocupar esta vamos a ver que tal nos sale esto lo que iba a decir es que vamos a guardar las semillas para echarle para echarle las semillas solo las semillas guardamos las semillas aquí ya tenemos las semillas separadas de estos los pelitos como son los pelitos ya tenemos separadas semillas la calabaza la calabaza la vamos a cortar estos lo vamos a echar separado ok vamos a cortar la calabaza ahora vamos a cortar la calabaza vamos a cortar la calabaza vamos a cortar la calabaza la calabaza que es que tenemos que cortar la calabaza Estaba bromeando, no me corte Aquí tenemos ya la calabaza lista Puedes ver Tenemos la calabaza ya cortada Pedazos y las semillas Ahora si a la olla Bueno aquí tenemos los ingredientes que vamos a ocupar Canela, piloncillo y ahora voy a poner este azúcar Ustedes pueden poner la azúcar morena o puro piloncillo Como ustedes quieran, en este caso voy a ocupar estos tres ingredientes La calabaza, agua, eso es todo Aquí tenemos ya la olla Aquí tenemos ya la calabaza Canela, piloncillo Zúcar Y vamos a poner también las semillas Ahí esta Todo para adentro Ahora si, al cocinar se ha dicho Bueno aquí ya esta Ya quedo, ya no mas le falta un poco espesar Con el mismo Con la misma fruta se va a espesar mas Eso ya esta, ok Se duró como una hora y media Cociendo Aquí ya, cociendo Aquí ya quedo Falta espesar un poco Pero como esta caliente Aquí ya esta listo Para comerse Vamos Vamos Para hacer esta calabaza quedo muy perfecta No le veo la diferencia Quedo rico Y si quieres seguirme en mis redes sociales Puedes seguirme en Facebook O Instagram Bueno Igual Mismo nombre Peter Mayor Gracias Un saludo a todos Si es que les gusto este video Manita arriba